Lo que hay es ahora un grupo de seguidores de Dave Wood que están llenando de pancartas con su nombre y regresa y Barcelona ama a Dave Wood Recuerden que empezó el partido y desapareció enseguida parece que Don Nelson no estaba muy satisfecho de sus dos primeros minutos de juego El balón ahora para Alfonso Albert Albert encara a Alexander el reverso, el lanzamiento y se acaba de marcar una canasta Alfonso Albert de auténtica NBA Muy bonita, con un reverso además precioso Se basta para relanzar a su equipo en el marcador Alfonso Albert ha roto ahora la canasta de los Warriors Se pasen ni un pelo Tuvo que dar la camiseta al final El jugador que por sus características y por lo que ya hemos visto en los partidos que ha jugado no parece que se vaya a cortar por tener delante a toda la NBA o a su representante, es un jugador descarado Movimiento de ataque francamente bien al Juventus Dividiendo, penetrando, hasta dar el último pase para Albert Era el que no tiene más remedio, el Víctor Alessandr que hacerle falta Víctor Alessandr que no nos olvidemos que era en Iowa State el mejor en puntos Y en tapones Pero en la historia de la universidad Bueno pues fue un poco Una motivación también de venta hasta de imagen si se quiere Adentro Albert Mira como llega Tremendo el mate ahí de Albert Tremendo el mate ahí de Albert